Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me daba a tu lado Y ahora que te tengo tan lejos reconoce los días He llorado como un niño Quiero ver las luces o el cual te esperaba Y me he quitado de su marido Su mejor sonrisa el tiempo va a apreciar No me he cansado enseñarte a mi lado No pensé que el día de hoy me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera Más bonita que la oriza que se dibuja en tu cara Soy pirata navegando en los mares de tu vida No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime que hago si no estás aquí Te necesito como el aire que respira Me he quitado como un niño Quiero ver las luces o el cual te esperaba Y me he quitado de su mano Su mejor sonrisa el tiempo va a apreciar No me he cansado Soñarte a mi lado Y pensé que el día de hoy me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Sin valorarte nada vale Tenerte cerca o lejos No me quejo, solo quiero hacerme viejo A tu lado He llorado como un niño Quiero ver las luces o cual te esperaba Y me he quitado de su mano Su mejor sonrisa el tiempo va a apreciar No me he cansado Soñarte a mi lado Y pensé que el día de hoy me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Lo que nunca te abandona Pero esta vez con Juan Magal Yo te amo, yo te amo, yo te amo Gracias por ver el video.